Al que madruga Dios lo ayuda, así cita una conocida frase con la que se identifica Don Juan Alberto Talavera, un poblador esteliano que en la madrugada de este domingo encontró una bebé que fue abandonada en la acera de una vivienda en la cercanía del Templo San Francisco de Asís. Fue para mí un día al mismo tiempo alegre y al mismo tiempo triste porque hallar una criatura así en ese momento de la madrugada que iba a misa, porque ya le miré la manito que la meñaba y temblaba del frío, desnudita en pelotas, a ver desde qué hora de la noche la habían dejado ahí en la mera puerta de una casa. Entonces yo me regresé emocionadamente, la medio envolví y me la traje. Al llegar a la vivienda Don Juan le entregó la bebé a su esposa Azucena Fuentes, quien junto a su familia y vecinos la asistieron e informaron a las autoridades mientras su esposo regresaba a misa. Yo me emocioné, lloré, 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 pero yo no había nada que hacer, pero yo dije no, pues entonces le toqué las puertas el uno al otro, el otro y los levanté a todos mis hijos para que la miraran. Entonces ya pues los vecinos ya empezaron a traerme colchitas, gorros, camisitas y todo pues. Ya cuando vine de vuelta ya parecía una princesa bien vestida, bien asiada, porque toda esta gente se desbordó de la manzana del barrio a ver. La recién nacida generó sentimientos en la familia, quienes piden a las autoridades del MIFAM que se las entregue en adopción. Y la que la va a adoptarse es mi hija, ella no tiene hijo y ha estado deseando una criatura, entonces... Porque nosotros sí queremos criarla y darle una mejor vida, una vida que ella tal vez se merezca, brindarle todo el amor, todo el apoyo, que no le falte nada. Y así espero que las autoridades se pongan la mano en la conciencia y que sepan que esa debe no puede ir a otro lado, tiene quien la apoye, quien la cuide y quien se haga responsable de ella. Este caso generó diversas opiniones, muchos repudian esta acción, pues la pequeña estaba envuelta en un sueter negro, aún con residuos de sangre. Que no juzgue a esa persona, pero que le haga un llamado, porque se han perdido los valores. En muchos hogares hay falta de formación en el hogar, entonces tenemos que buscar de Dios primeramente para poder ayudar de una manera más concreta a las personas con necesidad, como esa joven o esa señora mayor, no sé qué hizo. Yo quiero decirle que Dios puede perdonarle. Les informó Helen Solís.